El Museo del Objeto del Objeto hace un recorrido por la historia del país y presenta más de mil piezas entre obras plásticas, fotografías, videos, esculturas, pigmentos, publicaciones, carteles, maquetas, arte popular e intervenciones en la exposición México a Color. La exposición muestra por primera vez objetos que no tienen nada que ver entre ellos, pero que por el simple hecho de compartir el mismo color están juntos. Un ejemplo claro es la cadena existente entre el achiote, un palo de campeche, la grana cochinilla, el pericón y añil, colores que comenzaron a extraerse de plantas y animales. Un apartado especial mereció el rosa mexicano, así como intervenciones contemporáneas, secciones que contaron con la participación de ocho creadores mexicanos que reinterpretan la idea del color en el país dándole un toque contemporáneo. México a Color abrirá sus puertas al público en general este 22 de marzo. Con información e imágenes de Rocío Guzmán, Notimex.